Informo a la plenaria 9 votos positivos, 4 votos negativos. El pasado martes 8 de junio, la plenaria del Consejo Municipal de Sopó aprobó con 9 votos positivos el proyecto de acuerdo número 010 de 2021, por el cual se modifica el acuerdo número 022 de 2020, por el cual se establece el régimen tributario del municipio de Sopó, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se derogan otros acuerdos. Bueno, este proyecto de acuerdo 010, por medio del cual se hace una reestructura, una modificación al estatuto tributario del municipio de Sopó, lo que buscó fue exonerar de la contribución de plusvalía aquellos constructores que pretendan adelantar vivienda de interés social y prioritario en el municipio de Sopó. ¿Esto qué quiere decir? Que se incentiva para que los constructores puedan venir al municipio y poder beneficiar a las familias que están buscando vivienda de interés social y prioritario, toda vez que en el municipio es difícil que la gente que lo requiere pueda acceder a una vivienda comercial toda vez que los precios son excesivamente elevados. El estudio que se realizó en el Consejo Municipal tuvo su génesis en la Comisión de Presupuesto, donde fue aprobado por la mayoría, por la totalidad de sus integrantes. Posteriormente hubo una ponencia positiva, razón por la cual se continuó el estudio en la plenaria. Digamos que en la plenaria el día 31 de mayo fue cuando se realizó el debate correspondiente. Los honorables concejales tuvieron la oportunidad de hacer sus intervenciones, de hacer sus propuestas. Fue convocada la comunidad que quisiera hacerse presente a través de los diferentes medios. Se adelantó el proceso de convocatoria en las redes sociales, por lo que este fue un proyecto de acuerdo que no se estudió a las carreras, que además no se votó a pupitrazo, que tuvo además una mesa de trabajo, se consideró una mesa de trabajo con el fin de aclarar más dudas que pudieran tener los concejales. Este proyecto fue estudiado en primer debate por la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Efectivamente se plantearon algunos artículos que se desean modificar, como la exoneración del pago de la plusvalía para la vivienda de interés social. También se presentaron algunas modificaciones en cuanto al tema de bajar un poco, o bajar gradualmente la unidad de valor tributario en el pago de las tarjetas de operaciones para nuestros transportadores del municipio, tanto taxistas como transporte público, busetas y demás, generando con esto desde luego un alivio económico para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema de las tarjetas de operación de los taxis, bajamos de cuatro unidades de valor tributario a dos unidades de valor tributario. Quiere decir que una persona que cancelaba durante un año aproximadamente 146 mil pesos, ahora va a pagar solamente 72 mil, 74 mil pesos. Entonces, esto desde luego es un alivio económico para nuestros ciudadanos y desde luego esto genera rentabilidad y economía para los transportadores de nuestro municipio. El doctor Omar Molina, secretario de Hacienda en compañía del arquitecta Janet Sánchez, secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial, fueron los encargados de la socialización del proyecto que buscó modificar algunos artículos del proyecto de acuerdo número 022 de 2020. La motivación para presentar este proyecto de acuerdo está en tres razones principales. La primera es la de clarificar las fórmulas para las cuales Planeación y Urbanismo utiliza en la liquidación de las licencias de urbanismo, de planeación de todo tipo, teniendo en cuenta que en el acuerdo 022 estas fórmulas no son muy fácilmente aplicables. Esto va a beneficiar a las personas que solicitan las licencias de todo tipo porque con las fórmulas anteriores, debido a esos vacíos que se tenían en las fórmulas, había unos valores que incluso eran un poco exagerados. La segunda es honrar el compromiso que el señor alcalde y la mesa directiva hizo con los representantes del gremio transportador, en la que en reuniones en el mes de enero y febrero acordaron, ya fijaron la tarifa más acorde con la realidad económica del gremio y de la situación particular del municipio, en la que ya las tarjetas de operación se fijaran, el costo se fijara en dos VT's para taxis y en tres VT's para busetas. Y la tercera es la exclusión de la plusvalía para las viviendas de interés social, tal como lo determina la ley. No estamos inventándonos una particularidad para el municipio ni estamos extralimitándonos en funciones, sino que, tal como lo menciona la ley 388, en donde dice que los municipios podrán excluir de esta contribución a los proyectos o a los bienes destinados a vivienda de interés social. Entonces lo estamos cumpliendo a cabalidad, como lo dice la ley. La idea es promover en el municipio de Sopó unas condiciones propicias para que la comunidad acceda a vivienda de interés social en el municipio, que no obliguemos, como siempre ha venido sucediendo, a que las familias de menores ingresos se tengan que ir del municipio a buscar un hogar en otros municipios, porque es que las condiciones de acceso limitado en el municipio están dadas por el precio de la tierra, por la poca oferta de suelo que hay en el municipio para construir vivienda y, además de eso, por ejemplo, la tasa de la contribución de la plusvalía aquí en el municipio es alta. Aquí tenemos una tasa del 40%, el límite está entre el 30% y el 50%. En la mayoría de los municipios está en cerca del 30%, 35%, pero si sumamos esos factores, tenemos una realidad difícil en el municipio para que los habitantes del municipio que tengan ingresos aproximados entre dos y seis salarios mínimos, pues siempre tengan que ir a buscar un proyecto de vivienda en los municipios aleaños, porque en el municipio de Sopó, pues económicamente no es viable. Este proyecto de acuerdo, pues es acorde con las metas del marco fiscal de mediano plazo y no impacta de forma directa al municipio porque ya nuestra meta, primero, fue recaudada y, segundo, en nuestras proyecciones nosotros tuvimos en cuenta el recaudo de la contribución por plusvalía, pero de viviendas distintas a las viviendas de interés social. Actualmente, este proyecto de acuerdo pasó a ser el acuerdo municipal número 012 de 2021 y se encuentra a la espera de su sanción. Es un proyecto que efectivamente hace falta y en Sopó la vivienda tiene que garantizarse a costa de la buena calidad de vida de las personas. Nosotros como concejales tenemos la responsabilidad y tuvimos de darle estudio a un proyecto de acuerdo de manera juiciosa, tanto en la comisión como en la plenaria. Como presidente de la comisión, podemos contarles el día de hoy que efectivamente se realice un estudio juicioso, apropiado y propositivo, argumentando y estructurando y alimentando el mismo proyecto para que se garantice, desde luego, un beneficio para la comunidad soposeña. Como consejo municipal estamos prestos a recibir a toda la ciudadanía, a toda la comunidad que tenga dudas sobre el debate que se le dio a este proyecto de acuerdo y a todos los proyectos de acuerdo que se han aprobado en el consejo municipal. Pues igual como manifiesto reitero, estamos prestos a escuchar a la comunidad, a resolver las dudas que tengan y pues cualquier información también pueden consultarla en la página del consejo municipal.